La historia de la construcción de casas, especialmente en los barrios populares de Medellín, está relacionada con convites entre vecinos. La gente adquirió sus lotes y construyó sus casas por iniciativa propia y sin permisos de ninguna naturaleza. Las familias construyeron con los recursos que tenían disponibles. Hoy lo que está haciendo el Instituto es a quien lo hizo, pero que por falta de recursos o de conocimiento o por temor no se acercó a la autoridad a pedir una licencia de construcción, a esas personas lo estamos acompañando. Por cuenta de ese sistema constructivo informal, el Instituto de Vivienda de Medellín tiene un censo de casi 58 mil casas sin registro. Por eso el ISBIMED está a la casa de esas casas para registrarlas gratis. Registrarla tiene sus ventajas. Porque vas a tener una vivienda desenglobada, porque no vas a poder heredarla, porque no la puedes hipotecar, porque como un activo no te presta el servicio que cualquier activo debería prestar. De las 58 mil sin registro, el ISBIMED ha identificado unas 29 mil que pueden ser registradas porque cumplen todos los requisitos especialmente establecidos en el Plan de Ordenamiento Territorial de Medellín. Los que no están por fuera de la norma, les tendrán que adecuar o hacer algún mejoramiento de su vivienda estructural o alguna cosa por el estilo. La meta para este año es registrar 3 mil 500 viviendas. Se espera que para el final de esta administración, 12 mil casas estén legalizadas.